En estos tres años, la transparencia y rendición de cuentas han sido dos ejes fundamentales del quehacer gubernamental en la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich, afirmó Miguel Ángel Murillo, titular de la Secretaría de la Contraloría General del Estado. Gracias a los acuerdos y disciplina administrativa alcanzados entre la Contraloría General, entidades y dependencias que conforman la Administración Pública Estatal, se logró la cuenta pública más limpia en la historia, con solo 147 observaciones del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. Añadió que debido al acompañamiento que la Contraloría General realizó en conjunto con la Auditoría Superior de la Federación, Sonora fue uno de los cuatro estados en el país que alcanzó cero monto pendiente, por aclarar, en la aplicación de los recursos federales en el primer informe del año 2018. indicó que esa dependencia trabaja para orientar la Administración Pública Estatal hacia un desempeño honesto, legal, eficiente, moderno y transparente. Esa sustuvo, es una misión diaria. En estos tres años se han desarrollado diversos programas y acciones encauzados a tres objetivos estratégicos. Mejorar el control y evaluación de la gestión gubernamental, promover un alto desempeño en dependencias y entidades, así como la calidad en sus servicios y fomentar la participación ciudadana en la gestión de gobierno y acordar acciones para promover una cultura de transparencia y combate a la corrupción. Con edición de Arturo Campos, para las Noticias, Marco Antonio Palma.